¿Le gusta estar triste? A mí me pasa muy seguido. ¿Cómo está? ¿Cómo está estos días? ¿Feliz o triste? Estas dos mujeres estaban tristes por algo muy serio. Su hermano, el hermano menor, había muerto. Se han mandado a llamar a Jesús y Jesús se detuvo unos días y cuando llegó, hacía cuatro días que estaba en la tumba. Y las dos como que le reclamaron al Señor. Y él las vio tan tristes, tan tristes, que se conmovió. Y es el versículo más corto de la Biblia. Y lloró Jesús. Él se conmueve con nuestras tristezas. Le dijo una vez a los discípulos, cuando estén tristes, la tristeza de ustedes se convertirá en gozo. ¿Por qué se va a convertir en gozo una tristeza? Porque Cristo está con nosotros. Y estas mujeres van a ver cómo se transforma su tristeza en alegría cuando su hermano resucita. Yo te invito a que vivas una vida llena de felicidad con Cristo en el corazón. Él enjuga toda lágrima. Dios es el Dios de toda consolación. Aceptá a Cristo como tu Salvador y vas a ser muy feliz. Que Dios te bendiga. Amén. ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video.